Y seías, capítulo 40, versículo 30, dice así, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, y correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Levántate mi hermano, levántate en el nombre de Jesús, y alaba al Señor, con todo tu corazón y fuerza. ¡Aleluya! 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 Los que confían en sus fuerzas, son como las de la mar, los lleven el viento por doquiera, y nunca permanecerán. Los que confían en sus fuerzas, son como las de la mar, los lleven el viento por doquiera, y nunca permanecerán. Pero los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas procederán, correrán y caminarán, pero no se fatigarán, más sus alas levantarán, como águilas volarán. Más sus alas levantarán, como águilas volarán. Vamos adelante pastor, Adán Aranda y su esposa por Trujillo, Perú Vamos levanta tus alas como las águilas, vamos a volar en la presencia de Dios Al que vive, al que viene, santo, 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 santo Las fuerzas vienen de Dios, nuestra fortaleza viene de Él No desmayemos, seguimos adelante A su nombre le damos, gloria a Dios A su nombre le damos, gloria a Dios A su nombre le damos, gloria a Dios Los que confían en sus fuerzas son como las de la mar Los lleve el viento por doquiera y nunca permanecerá Los que confían en sus fuerzas son como las de la mar Los lleve el viento por doquiera y nunca permanecerá Pero los que esperan en Jehová, nuevas cosas sucederán Correrán y caminarán, pero no se fatigarán Y más sus alas levantarán Como águilas volarán Más sus alas levantarán Como águilas volarán Más sus alas levantarán Más sus alas levantarán Como águilas volarán Y como las águilas volaré Y como las águilas volaré Y como con el viento yo saltaré Yo saltaré Yo saltaré Yo saltaré Señor Jesús Pero los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas procederán Correrán y caminarán, pero no se fatigarán Más sus alas levantarán Como águilas volarán Más sus alas levantarán Como águilas volarán Y como las águilas volaré Y como las águilas volaré Y como las águilas volaré A ver toda la iglesia Y como con el viento yo saltaré Y como con el viento yo saltaré Yo saltaré Yo saltaré Señor Jesús No 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 ¡Gracias!